¡Suscríbete! ¡Bob! ¿Oíste? ¿Oíste lo que dijo el radio sobre Richie? ¿Segura que dijo Richie? ¡Dios mío! ¿Cómo estará Connie? ¡Bob! Susy, ¿qué está pasando? Es mejor que te sientas, Donna. Entendemos que Holly fletó el avión, porque el autobús contratado para la gira se había descompuesto varias veces y no tenía calefacción. La avioneta de un solo motor fue el estrellador principal de Clear Lane poco después de la una de la mañana. El más joven de los músicos fallecidos al estrellarse el avión era Richie Valens. A los 17 años, este joven de Pacoima, California, había llegado a la cima de la popularidad con sus éxitos Donna, La Bamba y Come On, Let's Go. Valens estaba aún en la secundaria cuando fue contratado por la grabadora Delphi y ahora, apenas ocho veces más tarde, Richie Valens ha muerto. ¡No! 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 ¡No me rinci! ¡No me rinci! ¡Pa, no me rinci! Tecnica. No rígis. No mi rígis, Pablo. Ay, Dios. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.